El artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Arquitectura establece que cada urbanización habitacional debe contar con el 10% del área verde del total urbanizado. Sin embargo, muchas colonias no cuentan con este espacio de recreación. Solamente lo de las casas que la gente hace, jardines así, en las verjas, pero así, zonas verdes, ¿no? Como para llevar a los niños a algún parque, no hay. Y hay una zona verde, pero como es cancha, entonces todos los sábados y domingos juegan, entonces las pelotas van a caer a lo que es la cosa donde están los columpios. No podemos estar, por eso los venimos para acá. La importancia del área verde radica en que la población salvadoreña requiere lugares de esparcimiento que distraigan a los pobladores de la atención diaria en que viven. Ambos ámbitos, tanto el ámbito municipal como el ámbito del viceministerio, velamos porque se cumpla la Ley de Urbanismo y Construcción, la cual establece que todas las urbanizaciones van a tener un porcentaje de terreno destinada para lo que se le llama área verde. Es un área de esparcimiento para los habitantes que van a vivir en dichos proyectos y por lo tanto dentro de la empresa se concibe como un área verde que tiene que estar equipada, que tiene que contar con elementos arquitectónicos de diversión para niños y adultos. En la comunidad Nueva Esperanza de Soyapango, los habitantes no cuentan con un espacio de recreación. Los niños se divierten en un predio que no tiene condiciones adecuadas. No, no tenemos donde estos niños pueden ir a jugar, a divertirse. Lo necesitan ellos más que todo porque van para arriba. Y en vez de que se vayan para otra parte, pues sería bueno que le hicieran por aquí un parque de recreo donde se puedan divertirse. A nosotros los ofrecieron a que estaba allá arriba, ahí por donde está el tanque, les dijeron que era área verde, que ahí lo iban a hacer para cancha de los niños, pero nunca se llegó a cabo. De ahí vinieron de la alcaldía y prometieron que iban a comprar una que está al lado de atrás de las casas, pero nunca se vio eso, que la alcaldía lo comprara. Ahora esta área tiene que cumplir con ciertas normativas también dentro de ella, ¿verdad? Tiene que estar accesible para todas las personas, ¿verdad? No como un sobrante después de una distribución de lotes. Esta falta de espacios provoca que la población acuda a lugares abiertos como los pasos a desnivel y redondeles, que no siempre son los más adecuados para la recreación de los niños. Bueno, hay gente que salen así, por lo menos a unicentro, porque es el único que han arreglado ahí que hay como parque. Y en vez de gente que salen así, pero a las canchas donde juegan. Es un área donde veo que es la única que tenemos, porque es la más cercana del lugar donde nosotros venimos. Aunque la ley establezca la existencia de las zonas verdes en cada complejo habitacional y que ésta debe pertenecer a la municipalidad, uno de los problemas que se ha dado según la Oficina de Planificación de San Salvador es que aunque las urbanizaciones antiguas sí contaban con área verde, nunca se definió como propiedad de la alcaldía. Anteriormente existía un proceso administrativo de donación que podía o no podía ejecutarse en función de los controles que tuviera la alcaldía. Sin embargo, las reformas de las leyes lo que han establecido es que por derecho o por ley, el solo hecho de que se apruebe una urbanización y que ésta se lleve a la práctica, hace que ese terreno pertenezca a las alcaldías. Está por ley el mandato de que el urbanizador o el dueño del proyecto que se realice tiene que donar en propiedad a las municipalidades este terreno. No siempre, pero algunas veces se da el problema de que el terreno que se le da a la municipalidad, conocido como zona verde, no es el mejor terreno del caso. A veces son las quebradas, los terrenos menos valiosos. En esa falta de claridad, las áreas verdes recreativas se vendieron o fueron apropiadas por los dueños del terreno o por personas particulares. Sin embargo, un acuerdo del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador manifiesta que los terrenos que fueron calificados como zonas verdes no pueden ser utilizados para otro uso. Hay gente que adquiere un terreno que su antecedente fue zona verde y aunque esté inscrito a favor de un propietario particular, nosotros no podemos autorizar que se ejecute alguna obra sobre ello. Y eso lo hacemos en base a un acuerdo que se dio de COAMS, del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana. Tenemos en primer lugar que analizar este tema en función del régimen de la propiedad privada, que es un derecho que impera en nuestro país. Se reconoce la propiedad privada y se respeta. Sin embargo, el viceministerio cuenta con el instrumento llamado Plan Parcial, a través del cual se puede vender el terreno que actualmente se usa como área verde para reubicarla en un lugar que reúna condiciones de espacio y accesibilidad. El Plan Parcial es un instrumento que sirve para readecuar el conjunto de uso de suelos que se encuentran en una ciudad y hacer una propuesta nueva que mejore, en todo caso, el uso del suelo existente y, por ejemplo, poner la zona verde más al servicio de la gente o en una condición de ser mejor aprovechada. Según la OPAMS, el problema de las colonias que no cuentan con áreas verdes o que su estado no es el adecuado viene de problemas de las oficinas anteriores como la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, que en su momento no definió bien el mecanismo de traspaso de estas áreas verdes a las alcaldías y estas zonas se perdieron como tales. Muchas comunidades invaden a veces estos terrenos por la pura necesidad, construyen sus viviendas inicialmente temporales, luego se van asentando en ellos y en otros casos la situación legal de la zona verde no queda del todo clara entre la municipalidad y el urbanizador. En Soyapango, el Centro Comercial Unicentro es el área de recreación de muchas familias que viven en las colonias aledañas. Para la Corporación de Municipalidades de El Salvador, el problema radica en que las municipalidades reciben los proyectos urbanísticos ya aprobados por el viceministerio. Digamos, están los planos aprobados por el viceministerio en un caso y posteriormente de este permiso de parcelación, urbanización, se llevan a la municipalidad y el alcalde lo sella y da el visto bueno de que está de acuerdo. A la municipalidad al final le toca recibir lo que ya ha designado la empresa, constructora o urbanizadora, en el sentido que precisamente por ese procedimiento no claro todavía, de repente los planos ya llegan aprobados con el visto bueno del viceministerio de vivienda a la municipalidad y esta ya tiene que retroceder muchos pasos o procedimientos. Entonces con todo eso avanzado, la municipalidad si es el último o de los últimos pasos de aprobación a un proyecto de este tipo, con todo el bagaje que recorre una empresa, pues es una presión fuerte para una municipalidad al final dar su visto bueno final sobre una urbanización. Con el marco legal vigente y la intervención del Centro Nacional de Registros, el problema del traspaso de las áreas verdes a las alcaldías se resuelve en las urbanizaciones por construir debido al procedimiento que se sigue. Nosotros les enviamos un juego de planos a ellos porque entonces así verifican qué es lo que se va a desarrollar dentro de su municipio y nos hacen las observaciones. Desde ahí ya saben qué es lo que se va a desarrollar y hacen sus objeciones al proyecto y por ende pues al área verde. Si cuando ya se hace el permiso, se les envía una copia al municipio, se hace la recepción, entonces ya después el CNR simplemente solo hace una desmembración de esa porción a favor de la municipalidad. La problemática continúa para aquellas colonias que se construyen en los demás departamentos y las que tienen más de 20 años de existencia en San Salvador. Para las autoridades es necesaria la vigilancia de la población para que si existe un terreno como área verde no sea vendido y se le dé el uso correspondiente. Pero obviamente los mejores ojos y vigilantes de esta situación debemos ser los ciudadanos que somos los que resultan más afectados pues para la municipalidad es más difícil tener esa presencia inmediata cuando está sucediendo esto. Entonces un grupo de vecinos que demanden estas situaciones tienen ellos y la municipalidad todo el respaldo legal para proceder y recuperar lo que es comunitario. La complejidad del problema exige la revisión del marco legal y la intervención de los diferentes actores para que cada uno desde su responsabilidad institucional solvente esta situación. Lo importante es que no veamos esto como una situación muy típica y aparte de las municipalidades. Es importante que lo veamos como una situación de país. Aquí es importante una intervención conjunta en las instituciones de gobierno central, las municipalidades y las comunidades. Aunque las empresas constructoras presenten un proyecto que contenga el área verde, corresponde a las autoridades, alcaldías, OPAMS y viceministerio la vigilancia de que se cumpla con los pasos necesarios para garantizar a la población el espacio necesario para su recreación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!